El tema de Pototo ¿Usted? Si, canto yo, pero lo hizo Pototo Bueno Lo pasa de tímido, no se anima a cantar Bueno, bien de eso salió Este se llama... Hogar, creo Si Cuando quiera, maestruli Cierto, empezaba yo Ahí va, en cualquier momento Cierto, empezaba yo Déjame respirar Y hago lo que pidas Amor de enfermedad ¿Quién soy para decir Que puedo odiarte en realidad Todo lo que tengo sos vos Me puedo acostumbrar O al menos intentarlo Si bien no sos mi otra mitad Y aunque parezca extraño Buscaba algo especial Y de alguna manera sos vos Bastará Con lo que me digas Bastará Con que me soldes las manos Prometo no escapar ¿A dónde sí lo que quiero es estar en mi lugar? Porque todo lo que tengo sos vos Déjame respirar Y hago lo que pidas Amor o enfermedad Amor o enfermedad ¿Quién soy para decir Que puedo odiarte en realidad? Todo lo que tengo sos vos Bastará Bastará Con lo que me digas Bastará Con que me soldes las manos Prometo no escapar Bastará ¿A dónde sí lo que quiero es estar en mi lugar? Bastará Porque todo lo que tengo Bastará Con lo que me digas Bastará Con que me soldes las manos Prometo no escapar Bastará ¿A dónde sí lo que quiero es estar en mi lugar? Bastará ¿A dónde sí lo que quiero es estar en mi lugar?